Luzes pasan a toda velocidad Ruidos blancos se cuelan en cada calor Miro al cielo y me devuelve la mirada Y en mis uñas refleja la luna Uh, santa y tan alumbra Uh, soy un hueco y nada más Todo pasa por detrás, quieres salir Parece que tú estás bien, pero tengo miedo Se apaga la luz, y solo estás tú Parece que me caigo, pero me llevo Traigo dos más de leitonero y apaga la luz Solo estás tú Y se acerque al lento a mí Me susurra todo en mí Ni los cristales con la luna relumbran con ese brillo Dime niña, ¿dónde quedo yo? Si cuando vuelvo a casa ya no quepo ni por el pasillo Ahora que el velo se me cayó Ni los cristales con la luna relumbran con ese brillo Dime niña, ¿dónde quedo yo? Si cuando vuelvo a la calle donde tú y yo fuimos testigos No recuerdo lo que sucedió Uh, santa y tan alumbra Uh, soy un hueco y nada más Todo pasa por detrás, quieres salir Parece que esto está bien Pero tengo miedo de Se apaga la luz Y solo estás tú Parece que me caigo, pero me llevo Traigo un angelito negro Y apaga la luz Y solo estás tú Y se acercan lento a mí Me susurra por venir